El próximo jueves, me parece que a las 10 de la mañana, no tengo el dato ahorita bien de la hora, Mario Luis, pero sí está citado, como parece. Finalmente, entonces, ¿se demuestra la violencia de género en su contra, violencia política de género y una afectación también por sus acciones en su contra? Así es, así es, Mario Luis, me hicieron a mí ya los peritajes de cómo afectaron sus declaraciones, se está llevando el juicio y pues está citado ya a declarar, a comparecer, pues, el próximo jueves. Entonces, ya se certificó la violencia de género que cometió en mi contra, pero ahora vamos a ir con el tema penal. ¿Hay posibilidades de que se le encarcele, de que se le existe prisión? Sí, sí hay posibilidades. De acuerdo a los dictámenes periciales, a lo que el juez dictamine, pues, será el castigo, pues, la sanción. Ok. Candidata, finalmente, ¿usted no va a quitar el dedo del renglón, no se otorga perdón ni nada por el estilo? No, por supuesto que no, Mario Luis, porque he declarado que es un ejemplo el que yo estoy dando, de que no podemos ser violentadas ya en aguas calientes. No podemos permitir que ningún tipo de violencia se ejerza contra nadie. Y voy a ir hasta las últimas consecuencias. No podemos permitir que la violencia se ejerza contra nadie. No podemos permitir que la violencia se ejerza contra nadie.